Como tu sabes que no te gusto, si nunca me has probao Como tu sabes si mis besos son dulces o si tienen un gustito asalao Como tu sabes que no te gusto, si nunca me has probao Ten cuidado cuando sientas el gusto y tu corazón termine enamorado Como tu sabes que no te gusto, si nunca me has probao Como tu sabes si mis besos son dulces o si tienen un gustito asalao Como tu sabes que no te gusto, si nunca me has probao Ten cuidado cuando sientas el gusto y tu corazón termine enamorado Termine enamorado Mami yo no se porque a ti te gusta tanto calentar la cosa Vas a ver que en un minuto yo te saco una olla orgullosa Mami yo no se porque tu tienes ese complejito de grosa Yo se que en el fondo tu te me pones bien nerviosa Así que antes de tiempo, ay no me tires paulao No me rechace, no me despache sin haberte preguntao Como tu sabes que no te gusto, si nunca me has probao Como tu sabes si mis besos son dulces o si tienen un gustito asalao Como tu sabes que no te gusto, si nunca me has probao Ten cuidado cuando sientas el gusto y tu corazón termine enamorado Tu corazón termine enamorado Porque tu a donde salgas siempre evito donde esta el amor y te pones loquita Por eso yo te invito a que le pongas el gustito Mami yo solo quiero que tu pruebes el gustito A que le pongas el gustito Mami yo te invito a tu la mi amor Como tu sabes que no te gusto, si nunca me has probao Como tu sabes si mis besos son dulces o si tienen un gustito asalao Como tu sabes que no te gusto, si nunca me has probao Ten cuidado cuando sientas el gusto y tu corazón termine enamorado Termine enamorado Si, si, hey Si, hey No te gusto, si, hey Que te gusto, si, ay Si, no te gusto, ay Que te gusto, ay Te gusto, ay Si, hey Si, hey